...donde te encontré, con el corazón de un bicho herido, bajo el extensivo amigo, ya no tengo ni por qué. La recibida, Luz, por favor. ¡Qué sensación, muy formal, bienvenida! ¿Todo bien? Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo venimos? Así, viste, como veo, acelerada. Muy bien, muy bien. Se viene un noviembre movidito, ¿no? Se viene un noviembre con muchas fechas, después también de pila de tiempo con cierta tranquilidad. Así que está, con mucho entusiasmo. Y contanos, vas a hacer una gira por todo el país, ¿no es verdad? Sí, vamos a hacer una gira que comienza el 4 de noviembre en Salto, luego Paysandú, ya no me acuerdo ni la... Paysandú, Paysandú, San Carlos, Rocha, San Carlos, todo. Sí, divino, divino. Y culmina el 24 de noviembre en Magnolio Sol. Ahora, ¿cómo te lleva todo este tiempo? Recuerdo la última vez que estuviste, estabas como en el lanzamiento de esta faceta como solista, iniciando tu camino con tu sello propio. ¿Cómo te estás sintiendo con todo esto? Bien, en realidad el proceso fue súper lento, entonces ahora tengo como eso, muchas ganas de continuar, sigo grabando el disco, que esperaba que saliera un poquito antes de lo esperado, pero bueno, eso, en esas. ¿Cómo va a ser el formato de la gira? El formato de la gira en el interior, esta es la primera gira que hago realmente así como con mis canciones por el interior, porque en general en los veranos nos vamos más a Rocha o al este, en general, pero esta vez, bueno, quise apostar eso, como ir a Tacuarembó, a otros lugares que generalmente no es tan fácil acceder, poder ir hasta allá, y en esta primera vuelta vamos a ir con Juanma, mi guitarrista que me va a acompañar después, en formato dúo, y el cierre 100 magnolios con la banda. Con toda la banda. Recién hablabas del disco, ¿no? Y hablar del disco en estos tiempos parece que, es decir, che, parece de locos, seguimos pensando en el disco. Sí, sí, porque de alguna manera queda como ese, no sé, porque esa idea del disco, ¿no? De generar ese formato que ni siquiera es físico, y por hoy ya no lo pensás ni como físico, y de hecho salen muchas veces singles, y después recién sale como todo el disco completo, incluso cada single tiene como su importancia, incluso su videoclip, ¿no? Como todo eso, y ha cambiado mucho la dinámica, pero igualmente creo que seguimos como pensando en el disco, siempre está, aunque incluso en los artistas más actuales, en el trapo, lo que sea, igual está como el, bueno, consolidar todo esto en un disco. Bueno, de hecho ha vuelto el vinilo también. Es como que da un cierre, aunque sea virtual, pero da un cierre, ¿no? ¿Y cómo fue grabar tus primeras canciones, además? Fue hermoso. Fue hermoso, y a la vez me di cuenta que soy re exigente, porque, claro, cuando estás grabando, no tiene fin, o sea, siempre lo vas a poder hacer mejor, ¿viste? Pero para mí es un espacio re lindo el grabar, me encanta. Me gusta mucho el desafío de poder hacerlo mejor, de que van generándose ideas también ahí, mientras estás en el estudio grabando, todo el proceso creativo, me encanta. Dentro de ese proceso creativo, ¿en qué te estás inspirando para escribir? Y mirá, ahora en realidad hay muchas de las canciones que van para el disco que ya están prontas, y otras que todavía no las terminé de definir, porque sí van surgiendo temas nuevos, que digo, este también me gusta para que vaya. Pero está constantemente escribiendo cosas. Y todo el tiempo. Mirá, yo vivo muy cerca de la playa, y cuando salgo a caminar, que es casi todos los días, me baja mucha data de composición. Esa es como la manera en la que más fácil. Es que lo vas guardando en el celular. Y ayer pintó una, y yo bajo sin el celular, ¿no? Ajá. Y salgo a caminar a la playa, lo que sea, sin el celular. Y siempre pasa lo mismo, que termino medio que correteando y cantando toda la canción, todo el camino, para no olvidármela. Llego a casa, chapo el celular, o la guitarra, lo que sea, o escribo. Entonces eso, en realidad todo el tiempo surgen cosas. Después ya la etapa de sentarse a ordenarlo y convertirlo realmente en una canción, ya es otra etapa. Es otro proceso, claro, de otra historia. ¿Cómo, te han invitado a participar en varios proyectos? Me han invitado a participar en varios proyectos. De hecho, empezó el bloque con una canción que canto con Lea Benzazón, que es un tema de ella, que se llama Alcanza, hermoso. Y bueno, lo canté con ella. Y sí, la verdad que sí, que he cantado con muchos artistas. ¿Te gusta? ¿Pendientes? Sí, obvio. Que me quedan pendientes, seguro. Me encanta cantar con otros artistas. Sí, más bien. Más bien porque siempre te nutre, es re-inspirador, es lindo compartir, me encanta. Con colegas de acá, que las veo seguido y que ya tengo un vínculo más cercano, como Eliel Mic, Alfonsina, Papina. O sea, también sinergia con colegas de otros países y la región. También, en 2020, tuve el placer de cantar con Chico César, me invitó a su show. Y fue una experiencia hermosa y en definitiva lo que... Tiene una versión hermosa. Sí, hicimos una versión de Ofrenda e hicimos, además el Uncra, ¿entendés? Chico César que te diga, quiero cantar un tema tuyo, o sea, un placer. Y además hicimos una canción de él también. Y nada, lo que te queda también es como lo humano, ¿no? Ese es el máximo regalo, el compartir en definitiva, ¿no? Más allá de lo artístico. Luego, aparte de tus temas, ¿qué temas te gusta interpretar? Que no sean de ti. Mirá, me pasa que, no sé, yo los desarmo mucho. O sea, conecto con una canción de repente y después como que la la desfiguro toda y termina quedando como una nueva canción, como una canción intervenida, ¿no? ¿Y qué temas me gusta? No sé. Porque eso, es como que me puede gustar un tema que no tiene nada que ver en principio con lo que yo interpreto habitualmente, pero lo llevo para mi lado, ¿viste? Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, en el repertorio estamos haciendo Al Sur del Atardecer, que es un tema de Cayó la Cabra que nos invitó hace unos años a versionar y lo integré al repertorio. Después también se está haciendo una canción de Mola Ferte que se llama Pa' Dónde Se Fue, que ella lo hace, es un carnavalito a la versión original y yo lo llevo a un rubato muy dramático. Claro. ¿Y cuál es? ¿Ese es tu lugar? Porque recién decías eso, ¿no? Yo lo llevo a mi lugar. ¿Y cuál es tu lugar? No hay un lugar, me parece que es un lugar en el que vos te sentís siendo vos cantando y eso puede ser una bachata, puede ser un trap, puede ser un rock. Igual vos tenés una interpretación muy sencilla, en general. O sea, tenés como una forma de interpretar muy bien de la escena. como que se nota bastante, creo, en lo que hago. Entonces eso es de lo que voy. Creo que esa identidad se refleja en lo que interpreto, pero no sé si hay una manera de terminar. Claro, pero no te imagino cantando algo como superficial, suavecito. Es como que siempre cantás con mucha garra. Que te canta un shield y te lo ponés con la garra. Te lo vivo. Claro. Divino, Lu. Bueno, ¿y cuál es la diferencia de hacerlo algo más íntimo en el interior que está bueno que de repente quedas con Juanma y acá con toda la banda? Pero tiene su encanto cada una de las dos cosas, ¿no? Tiene su encanto todo. A mí me encanta todo. La guitarra lo que tiene, yo me siento muy cómoda porque de hecho estoy muy acostumbrada a cantar en ese formato, o sea, fue la manera en la que empecé a cantar, incluso a capela, porque yo no tocaba la guitarra cuando era chiquita y canto desde muy chiquita. Entonces me siento como muy cómoda. Es como una charla mano a mano. Claro, y no le tengo miedo a improvisar o a irme de tiempo, lo miro y le digo, che, entro en la otra, cosas así. Con Juanma también tenemos un diálogo muy, ya nos conocemos y nos entendemos mucho y disfruto mucho como de ese minimalismo, de esa cuestión así muy visceral y la banda me encanta porque es obvio, porque tal, porque podés hacer otras cosas, porque podés dar otras tonalidades, otros colores a las canciones. O por lo que decías hoy, la misma canción tocada por una banda es otra canción. Exacto. Sí, sí, y eso, podés hacer otros arreglos, podés darle otros colores, otra riqueza también, otra profundidad. ¿Qué más queda en el resto del año? Y bueno, por ahora esta gira que va a tomar todo noviembre, después viene el mundial. Chau, paramos. No, y bueno, y después ya pensando en poder lanzar las próximas canciones del disco, que es lo que estoy deseando hacer, muchas ganas de poder compartir la música así, a través del disco y ya después pensar en el verano, ya hay que pensar en el verano. Divina, bueno, un placer siempre tenerte aquí con nosotros y te queremos escuchar cantar. ¿Qué nos vas a cantar? Me encantaría, vamos a hacer ofrenda. Ofrenda. Divino, gracias. Mientras te vas acomodando, les recordamos que va a hacer una gira por el interior, Salto Paisandú, Paso de los Toros, Rocha y San Carlos y cierra esta gira el 24 de noviembre a las 21 horas en Magnolio Sala, las entradas en venta a través de Ticantel. Muy bien, Luz Ferreira, entonces, ofrenda. Voy a prender el fuego, a aterrizar al cielo, voy a ponerte luces y adornos en el pelo, a colocarte flores que nunca te pusieron, voy a decirte todo lo que nunca te dijeron. Y ahora quiero hacer, y ahora quiero hacer, y ahora quiero hacer que vuelo, quiero que lo puedan todos, amar es su derecho. Ticantel. 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 Las ocasiones eran parte de su vida. Fue, fue, voy a prender el fue, fue. Y a colocar, y a colocarte flores, voy a prender el fue. Y a colocar, y a colocar, y a colocar. Y ahora que recé, y ahora que recé, y ahora que ya sé que vuelo. Quiero que lo puedan todas amar, es su derecho. Y ahora que recé, y ahora que recé, y ahora que ya sé que vuelo. Quiero que lo puedan todos amar, es su derecho. Quiero que lo puedan todos amar, es su derecho. Aterrizar al cielo, voy a ponerte luces y anillos en los dedos. Y a colocarte flores, y a llenarte de besos. Voy a decirte todo lo que nunca te dijeron.